¿Boca va a ir a jugarle así a Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana? ¿Va a ir a jugar sin ideas? ¿Va a ir a jugar a lo que salga? Yo creo que Boca, antes de que agarre Diego Martínez con Jorge Almirón, era, ¿viste las cascaritas esas de nuez que haces en la sobremesa después de comer nueces de postre? Le metí la servilletita, el escarbadiente, bueno, era eso en el Océano Atlántico, ¿viste? Tranquilo. Era y viva, ¿viste? Bueno, vemos, vamos con la Libertadores, en el torneo hacemos lo que podemos. Y una vez que agarró Martínez, bueno, dijimos, bueno, capaz es la cascarita en una pileta de baño. Va rumbeado, tiene buen juego, metió un par de nombres interesantes, se notaba que consensuaba con Riquelme, los nombres que traía. Y ahora Boca, de repente, post Copa América se ha convertido en esa misma cáscara de nuez, pero en el Océano Pacífico. Un océano tormentoso, con una sola de 5 metros de altura, realmente sin rumbo, viendo a ver qué pinta, capaz se te desarma la vela hecha con el escarbadiente y la servilleta. Realmente un papelón lo que pasó en Mendoza. No tuve tiempo de hacer la reacción ni el sábado ni ayer, porque estuve ligado a que en Mar del Plata se jugó el clásico marplatense, al cual también he metido alguna que otra reacción, o si no la metí, la voy a meter a la reacción, claramente. Y no quería, obviamente, dejar pasar esta oportunidad de hablar de Boca en la previa de la Copa Sudamericana. Donde Boca empató uno a uno con Independiente Rivavia de Mendoza, donde Boca se arrastró en la cancha. Boca hoy es deportivo Miguel Merentiel Fútbol Club, porque realmente ha demostrado que sin Merentiel es complicado. Centro de Merentiel, gol de Medina. Boca salvó las papas de un partido paupérrimo. Boca se arrastró en el Malvinas Argentinas. Eran caracoles amarillos los futbolistas dirigidos por Diego Martínez. Comenzando por Gary Medel, que pobre, no puede parar ni el 562 acá en la Avenida Luro en Mar del Plata. Nicolás Figal haciendo un penal muy verde, muy verde y con muchos errores defensivos. Se gana una amarilla por quedarse parado y meterle una cortina al delantero de Independiente Rivavia de Mendoza. Romero, si no me equivoco. Realmente, Boca, si quiere lucharle al Cruzeiro, tiene que dejar de ser tan verde. La salida parecía dubitativa, apurado. Romero se apuraba, empatando 0 a 0 en algún momento. Después, perdiendo la marca de Villalba, este marcador central paraguayo que llegó de la mano de Martín Chicotelo. Y realmente, Boca, si piensa así encarar esto que se viene, decíamos que era el Océano Pacífico, porque se le viene todo encima. Se le vienen las olas que atacan a la cascarita de nuez. Se le viene Cruzeiro por los octavos de final. San Lorenzo, que viene mal, pero es un clásico. Y River se le viene en la bombonera con la vuelta de Marcelo Gallardo. Yo creo que el entrenador tiene que entender dónde está. Está en un equipo grande y lo está manejando como si fuera un equipo de mitad de tabla que se tiene que salvar del descenso. De hecho, Boca se encuentra décimo quinto y está casi literalmente en la mitad de la tabla. Realmente, Boca se encontró con un rival que corrió, que tenía todas las de ganar y tenía todas las de demostrar de qué estaba hecho. Con un entrenador que está haciendo sus primeras armas en el fútbol argentino. Pero que armó un equipo de rejunte, porque trajo a Centurión de River. Lo fue a buscar a Villa, que estaba perdido en Bulgaria. También lo tuvo a este Esteban Burgos, que viene de España. Jugó en Brasil también Esteban Burgos y demás. A Becasis, que viene de la B Nacional. O sea, fue parte de la campaña de la B Nacional de Independiente Río de Avia. Junto, por ejemplo, a Otschega, junto a Ham y demás. Y realmente, Boca lo jugó arrastrándose. Insistimos, comenzando con Gary Medel. Que se lo mostró dubitativo. Todos me dicen cuando yo hablo de Medel. Está para pegar un par de retos, está para pegar un par de gritos. Bueno, al banco, hermano, al banco. Porque lamentablemente, no está para competir en el alto nivel. No puede parar el colectivo. No para ni el 10 en Buenos Aires, Gary Medel. Jugó muy bien contra Banfield. Pero jugó muy bien también porque el rival tampoco propuso tanto. Habíamos hablado en la reacción frente a Banfield de que el equipo de Gustavo Munúa se había quedado en la mitad de presionar y esperar. Entonces, ya el error no forzado del taladro también generó esa situación en la defensa de Boca. Sin embargo, insistimos que en Mendoza, Boca se arrastró. Encontró el gol gracias a una genialidad de Merentiel que hizo de win, que juega de todo. Y que fundamentalmente tira el centro y un poco más cabecea el uruguayo. Que llegó por la puerta de atrás a Boca. Que todos decían, no, Merentiel no sé. La verdad que no tengo ni idea. Y de repente se convirtió en el deportivo Merentiel Fútbol Club. Paul Fernández muy dubitativo. No pasa la mitad de la cancha. Bien decía por allí Ducaten Sailor, por ejemplo, que obviamente miro sus reacciones y me encantan. Pero realmente Paul Fernández pareciera que no tiene ganas de jugar. Lo dijimos contra Barracas. Lo dijimos también en algunos partidos anteriores. Tiene la cabeza en el Sao Paulo ya. Tiene la cabeza en Brasil. Tiene la cabeza en el próximo contrato que firmará. Sea Sao Paulo o sea cualquier otro equipo. Y se nota mucho esta situación de Paul Fernández que solamente juega para los costados. Al igual que Gary Medel. Al igual que Nicolás Figal. Y la única salida de Boca para atacar son los laterales. Advíncula y Blanco. ¿Cuál es el problema? Que Advíncula y Blanco, si se lesionan... A ver, Blanco tiene a Sarachi o a Fabra. Que Fabra tampoco es que estamos hablando de una maravilla. Porque Fabra ha bajado muchísimo su nivel. Lo ha bajado de manera estrepitosa. Pero el reemplazante de Advíncula es Dilolo. Para Diego Martínez. A ver, vos me vas a decir. Che, bueno, pero Advíncula no pensés que se va a lesionar. Bueno, pero puede pasar. Estamos en alto rendimiento. Estamos en Sudamericana, torneo Copa Argentina. Sudamericana, torneo Copa Argentina. Ese desgaste puede llevar hasta que el jugador más atlético de la historia se pueda lesionar. Y en esta oportunidad, ni Advíncula ni Blanco puede ni resfriarse tampoco para Diego Martínez. Al igual que Perentiel. Partido flojo de Kevin Zenón. Pegó la vuelta de París. Al igual que Cristian Medina, que encontró el gol. Pero después, capaz, no pesó tanto en el juego como se esperaba. Y acá viene lo que yo decía en los análisis anteriores. Las ausencias por los Juegos Olímpicos dejaron de ser una excusa tanto en un principio como en esta oportunidad. Más que nada por la billetera. El poder adquisitivo que tiene este Boca, que insistimos, no tuvo rumbo en Mendoza. No lo encontró ni con los dos chicos que llegaron de París 2024. De Zenón, ni con Medina. Einson Cavani, que tuvo un par de situaciones. Fue bien contenido por los marcadores centrales allí de Independiente Rivadavia. El entrenador nuevamente pifia en los cambios. Nuevamente le erra. Yo entiendo este tema de la amplitud. Yo entiendo este tema de soltar un poco más a los laterales. De jugar con una falsa línea de tres, con la línea de cinco. Pero yo creo que el partido estaba para cualquiera. Y Diego Martínez, con el ingreso de Mateo Mendía. Por, chequeando. Brian Aguirre realmente denotó que Boca se estaba conformando con el empate. Porque bien habíamos observado que Boca tenía jugadores para incorporar en el ataque. Lo tenía Hanson, que lo trajeron como una estrella y ahora no es ni utilizado. Lo tenía el Changuito Ceballos. Lo tenía Milton Jiménez. Changuito Ceballos y Milton Jiménez entraron en el minuto 83. Cuando ya Boca iba perdiendo 1 a 0. Martínez no quería ganar el partido. Martínez se conformaba con empatarlo. Después está claro que tuvo la jugada Milton Jiménez para, post, gol de Medina, tratar de ganarlo. Sin embargo, Boca mostró como que se conformaba con el empate contra un independiente Rivadavia de Mendoza. Que erró un penal, que tuvo la oportunidad de liquidarlo. Y que se encontró con un Chiquito Romero que nuevamente vuelve a atajar un penal. Y que evita una catástrofe en Boca. Así como Chiquito Romero fue criticado por quien les habla. El sábado lo salvó a Boca Juniors. Entonces, realmente yo no comprendo cuál es el rumbo de Boca. Si es atacar, si es conformarse con el empate y vemos qué pasa o qué. Porque realmente Boca se encuentra a décimo quinto. Y si no gana la Copa Sudamericana o la Copa Argentina. Nuevamente se va a quedar sin la Copa Libertadores. Entonces, realmente yo no sé si Riquelme ve los partidos de Boca. Y no comprende que está jugando mal o que no está jugando como en su época, por ejemplo. Boca te atacaba por todos lados. Te apretaba, te presionaba, corría. Presionaba de a dos jugadores. Los futbolistas el sábado, la gran mayoría, no corrían. Dejaban que Villa pase. De hecho, Villa, más allá del penal errado, tuvo un muy buen partido. Le metió un caño terrible a Luisa Víncula. Que, insistimos, para mí es una de las figuras que tiene Boca. Pero, de igual manera, los volvió locos Villa. Gary Medel se notó su falta de ritmo. Se notó que no puede parar a nadie. Puede pegar un par de retos en el vestuario. Pero, si está para eso, que vaya al cuerpo técnico. Porque, realmente, es insólito que Gary Medel le bloquee el puesto a un marcador central que quizá puede mostrar un poco más. Al chico Mendía, que no jugó mal por ser un juvenil. O a Molas, o a Dilolo, o al que sea. Realmente, Boca ha dejado mucho que desear en Mendoza. Ha dejado mucho que desear también contra Barracas. Que no hice reacción porque también tuve compromisos laborales. Pero, realmente, si Boca va a ir así a jugar contra Cruzeiro, River y San Lorenzo, el Lorde de Internado, está, por lo menos, sin problema. Después podés decirme, che, ganó el partido. Boca le ganó a River, a San Lorenzo y a Cruzeiro. Cerrá el orto. Sí, sí. Pero este no es el camino. No es el camino con jugadores que no corren. No corren. Boca no es esto. Boca corre, aprieta, presiona, mete, traba. Históricamente. Ahora Boca está en mitad de tabla. En la víspera de jugar contra el Cruzeiro, empatando con Barracas y con Independiente Rivavia de Mendoza. Así va a ir a jugarle a un Cruzeiro que está sexto en el campeonato. Con ánimos de clasificación. Cruzeiro había arrancado muy mal. Había arrancado horrible Cruzeiro. Y, de repente, lo pudieron reacomodar. Trajeron a Caio Jorge, que estaba jugando en la Juventus. Trajeron un par de argentinos. A Barreal, a Lautaro Díaz. Lo trajeron a Dineno en el principio de esta temporada. Entonces, Boca se encuentra con jugadores que son argentinos. Que van a querer mostrarse. Que van a querer poner a Cruzeiro nuevamente en lo más alto. Y que van a querer, fundamentalmente, ganarle a Boca. Porque a Boca no le ganan desde el 94 el Cruzeiro. Entonces, creo que si Boca quiere mejorar, tiene que comenzar con este entrenador. Y Riquelme, fundamentalmente, tiene que decírselo a Martínez. Martínez, estás jugando. Estás jugando. Estás dirigiendo en Boca. Estás entrenando en Boca, hermano. Tenemos que ganar. Boca es deportivo ganar. No meter al 9 y todos arriba cuando vamos perdiendo. A ver, sí. Pero hacelo antes también. Porque me pusiste línea de 5 como si me quisiera defender por demás. Ya la línea de 5 es un condicionante. Porque te saca la oportunidad de atacar un poco más. A ver, vos me podés ir soltando a los laterales. Sí, pero los laterales siguen siendo laterales. No son mediocampistas. No son jugadores que tienen vocación ofensiva. Que si bien pueden llegar a tenerla, son laterales. Son defensores. El lateral es defensor. Porque, o sea, si vos querías soltar a los laterales. Capaz hubieras puesto a otro chico por afuera. A un Ceballos. A un Saralei. A Martegani. Que capaz pueda permitir justamente que suelte a los laterales. Pero con estos dos marcadores centrales. Y pones un tercero. Boca se empezó a tirar atrás. Y se empezó a tirar atrás. Lo mismo con Barracas. Que Barracas no lo ganó el otro día. Porque no tuvo ganas. Pero realmente. El nivel de Boca en los dos partidos fue preocupante. Y estuvo muy lejos por lo menos de ganarlo. Tuvo un par de situaciones ahí. Como la del Changuito Ceballos contra Barracas. Y tuvo la de Milton Jiménez contra Independiente Rivadavia. Pero hubiera sido a través de una jugada aislada. Contra Banfield lo mismo. Contra Banfield fueron errores no forzados. El del Pola Aranda. Después una genialidad de Cavani. Y un error en la marca para el gol de Saralei. Boca viene ganando de pedo. Lo que ganó contra Banfield. Después empate, empate. Empate con una genialidad de Jiménez. Que se inventó un taco de la nada. Y contra Independiente Rivadavia. Un centro de Merentiel. Que es el deportivo Merentiel Fútbol Club. Boca Juniors. Y el cabezazo de Medina que apareció solo. Entonces. ¿Boca va a ir a proponer ganarle al Cruzeiro? ¿O qué va a ir a hacer? ¿Va a ir a ver qué pinta? ¿Vamos a ver si hoy tienen ganas de correr? No. No es el camino. No es el camino de Boca este. Boca tiene que corregir a su entrenador. Riquelme. Jugaste en el mejor Boca de la historia. En el primer Boca que fue el del 2000. El de... El año 2001 también. Y jugaste en el del 2007. En el 2003 ya estaba en el Barcelona. Pero jugaste en el 2007. Que tenían un equipazo. Eran flechas. Nery Cardoso era poco conocido. Pero corría. Estaba Vanega en su mejor momento. Estaba Bataglia. Eso es Boca. Correr. Meter. Trabar. Jugaba Morel Rodríguez. Un paraguayo que la patada más chica te la pegaba acá. Y no se amonestaba. Porque era Boca. Ahora lo tenés a Figal que hace un penal de verde. Un penal al que había que ir con la cabeza. La pelota estaba acá y fue con el pie. ¿Qué? Boca tiene que corregir. Riquelme. Bajá. Hablale a los jugadores y al cuerpo técnico. Corran. Que corran los jugadores. No corren. Se arrastran. Contra Barracas y contra Independiente Rivadavia. Boca se arrastró en la cancha. Menos Merentiel, Advíncule y Blanco. Que fueron los tres mejores. Bueno, el arquero. Claramente el arquero no tiene que correr tanto. Pero Boca. Tiene que corregir. Tiene que salir a ganar un partido. No. Cuando voy perdiendo pongo todo. Ponelo antes. Ponelo antes. Boca tenía la obligación de ganar en Mendoza. Y contra Barracas. Para levantarse en la tabla de posiciones. Porque Boca por ahora no juega a la Libertadores. Riquelme en campaña decía que Boca tenía que jugar a la Libertadores. Bueno, ahora no la está jugando. Ya no la jugó esta Copa Libertadores. Y ahora no está jugando la que viene tampoco. Entonces, yo creo que si Boca quiere jugar a la Libertadores. Tiene que corregir. Corregir o cambiar. Pasa que no vas a cambiar en la previa de Cruzeiro. O en la previa de River. O en la previa de San Lorenzo. Pero, Boca si quiere jugar algo importante. Este no es el camino. No es el camino salir a empatar. No es el camino salir a ver qué pasa. Señoras y señores. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por mirar este análisis. Muchas gracias por compartirlo conmigo. Pero, realmente, Boca preocupa a sus hinchas. Boca preocupa a su gente. Y se demostró contra Barracas. Contra Independiente Rivadavia. Y estamos en la previa de los octavos de final de una sudamericana. Que Boca tiene que llegar por lo menos a la final. Porque Boca tiene una historia que así lo marca. Y con este entrenador y con los jugadores jugando de esta manera, no va a ningún lado. Cambiar, corregir, tiene que haber una solución. Porque Boca tiene la obligación de estar siempre arriba. Al igual que River. Al igual que Racing. Al igual que San Lorenzo. Y los equipos que marcaron la historia del fútbol argentino. Tanto de manera nacional como de manera internacional. Señoras y señores. Muchas gracias a todos. Cuídense. Los invito a suscribirse al canal. Los invito a tirar un comentario sobre qué opinan. Sobre este momento de Boca. Sobre qué opinan de esta situación con el entrenador. De Riquelme. Y todo lo que quieran comentar. Será siempre bienvenido. Muchas gracias a todos. Y cuídense. Chau, chau. Chau.